Let it, let it, let it, let it ¿Cuántos centros comerciales? Están listos, tenemos el área comercial que son más de 250 elementos en todas las plazas comerciales ¿Qué días van a matar este gobierno? Del día de hoy hasta el día 16 que termina el operativo vuelvo ¿Cuántos centros comerciales? Sí, estamos coordinados con todas las instancias de gobierno con lo que pudiera ofrecerse pero tenemos un plan sistemático de operación donde tenemos contemplada la coordinación con todos los administradores, con toda la gente para que cualquier situación que se dé de orientación o de auxilio la podamos atender ¿Cuántos centros comerciales o comercios requieren? Todos los que tenemos, los que tenemos aproximadamente son 20 centros comerciales entre muchos más de tiendas y plazas son los que estamos atendiendo, repito, por eso el 100% de los elementos estarán dando rondines y el área comercial que específicamente se dedica a todo esto estará en los centros comerciales en infantería y en patrullones ¿Cuántas recomendaciones que había dado? Primeramente planear sus ventas y conocer a qué tienda van a ir que sean tiendas de prestigio en donde los productos que les vendan sean productos de calidad y les ofrezcan las garantías Segundo lugar, que no traigan efectivo hagan sus compras con tarjeta y procuren hacer sus compras sin niños Tercero, sus horarios para que atiendan los horarios de venta y que no sean adhesoras para que sea referentemente la luz del día y que no dejen ningún objeto en sus vehículos o objetos de valor para que no vayan a ser objetos de algún cristal Seguen la muñeca Seguen la muñeca Seguen la muñeca